Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los mejores y los peores hospitales para estudiar. Esto recordarán que lanzaron la plataforma de MedVisor, en la cual la gente puede entrar y poner cómo le fue en el hospital que estudió cada una de las fases de su formación como médico o como algún otro profesional de la salud. Ahorita estamos enfocados un poquito más en médicos y entonces vamos a ver cómo van las calificaciones hasta ahora, los mejores y los peores sitios y la lista negra, que es los sitios en los cuales han pasado cosas graves y por lo tanto estamos sugeriendo no ir o ir con mucha cautela. Entonces vamos a ver cuáles son. Nos metemos a medvisor.mx y ahí vamos a encontrar específicamente esta plataforma que nos permite calificar cómo es la enseñanza en diferentes instituciones de salud, hospitales, clínicas, centros de salud, institutos y demás. Ya que estamos aquí adentro, no olviden cuando se metan por primera vez a armar su perfil, en el que les va a pedir en qué nivel de formación van y algunos datos de contacto y con eso podemos ya comentar y calificar las instituciones de salud. Desde las últimas calificadas, mejores, peores y la lista negra. Vamos a ver, recordarán ahorita no tenemos todavía tantos votos, a lo mejor hay instituciones que tienen uno o dos votos y por supuesto se necesita más información para tener información fuerte o más opiniones para tener información fuerte de cada institución. Pero hasta ahora los mejores calificados tenemos APEC, el Hospital de la Ceguera. Por supuesto APEC es la asociación para evitar la ceguera en México y encontramos que tiene muy buenas calificaciones en absolutamente todo. La enseñanza teórica, la práctica, la atención al paciente, insumo, respeto y administración. Todo una calificación perfecta. Tenemos a alguien que realmente disfrutó mucho su tiempo, seguramente formándose como médico oftalmólogo o en un curso de oftalmología en esta institución, que también por supuesto yo escucho es muy buena. En segundo lugar tenemos el Hospital Regional Río Blanco, un hospital veracruzano, que ya está orgullosamente en el top de calificados, con muy buenas calificaciones en todos los aspectos. 4 y 4 para enseñanza práctica y teórica y en el resto, atención de pacientes, insumo, respeto y administración, tiene un 5. Literal la calificación perfecta y por eso las 4.7 estrellas que lo ponen en el top 3. El tercero, aquí hemos hecho, no trampa, pero esto lo califique yo. Ya les he contado que yo hice mi internado en el Hospital General Juan María de Salvatierra y por supuesto me gustó mucho, es muy buen hospital. Estas fueron las calificaciones que yo le di. Enseñanza teórica 4, enseñanza práctica 4.5, atención al paciente, administración y respeto con 5, que es la calificación perfecta. Insumos 4 de pronto llegaron a faltar, pero en términos generales había de todo. Muy buena calificación del Hospital Juan María de Salvatierra. Después, los peores calificados. ¿Cuáles han sido? Que de veras hasta tomates les han aventado estos peores hospitales. En la mayoría son hospitales generales o hospitales psiquiátricos como vamos a ver. El primero es el Hospital General Doctor Maximiliano Ruiz Castañeda con 1.2, un hospital en Naucalpan de Juárez, que tiene 3 de enseñanza teórica y punto 5 de enseñanza práctica. 1, atención al paciente, administración y respeto, muy importante. Entonces esto se vea que realmente no se respeta a los estudiantes que van a este hospital. Insumos punto 5, van a ir y no van a encontrar con qué trabajar. A lo mejor no es lo ideal irse a este hospital. Después con 1.3 de calificación global, el Hospital Regional de Psiquiatría Doctor Héctor H. Tobara Costa. Con una buena enseñanza teórica de 4, pero enseñanza práctica baja de 1.5. Atención al paciente mala de 1.5. Insumos punto 5, no van a tener lo que necesitan. Y finalmente, respeto de administración, reprobados, ni medio punto tuvo el hospital. Y finalmente el Instituto Nacional de Psiquiatría Doctor Ramón de la Fuente Muñiz con enseñanza teórica, bueno calificación global de 2.3, por lo menos ya pasamos del 1 estrella. 4 enseñanza teórica, 4 enseñanza práctica, 3 de insumos, 2 de respeto, 1 de atención al paciente y 0 de la parte administrativa. Entonces no le fue nada o no les ha ido nada bien a los hospitales psiquiátricos hasta este momento y a este hospital general. Finalmente para la lista negra, tenemos ya tres hospitales en la lista negra, el Hospital General Las Américas Ecatepec, el Hospital General Caborca y el Centro de Salud Santa Rita Tlahuapan, que por supuesto habrán escuchado en las noticias. Aquí murieron médicos que estaban ahí en formación y por eso los tenemos en la lista negra. Igual, ya saben, ayúdenos a tener más información, a tener más instituciones calificadas y también las que tenemos que tengan a su vez más calificaciones para tener una información firme de cada una de estas y ayúdenos también a agregar más instituciones a nuestra lista negra para saber dónde, si nos vamos, nuestra vida corre peligro porque no nos pueden proteger. Chequenme advisor.mx y ayúdenos calificando y a saber cuáles son las mejores y las peores instituciones. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. Espero les ayude también a tomar mejores decisiones cuando ustedes tengan que elegir a dónde ir a estudiar, algún grado que vayan a estudiar y compartan esta información para que otras personas también puedan saber cuáles son buenas y cuáles son malas instituciones y solo nos vayamos a las mejores. Les pido, por favor, llenen ustedes también, compártanos cómo les fue la experiencia en diferentes hospitales y juntos podemos protegernos entre todos para que nos vaya mejor. Entonces, muchísimas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.